¿Se puede? ¡Adelante! Buenos días. Buenos días. Toma así, por favor. Muy bien. Ya como has puesto sus datos personales, es información básica, así que quiero preguntarle, ¿por qué tiene que trabajar con nosotros? Porque creo que esta es la empresa que podría hacerse en un momento que siempre desea. Muy bien. ¿Conoce las condiciones del poste? Sí, la tiene ahí, y es el anuncio del periódico. Ajá. ¿Tiene disponibilidad de alguien? Sí, por supuesto. ¿Y coche? Sí, aunque vivo cerca, no haría falta, pero si hay que desplazarse, no hay ningún problema. Perfecto. Todo anotado. Bien. Lo llamaré como lo que es posible para dar una respuesta aquí. Muchas gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video.